Cuando a lo lejos yo veo la sierra me siento lleno de inspiración Porque ella tiene todo el fulgor de la belleza del Machalé Porque ella tiene todo el fulgor de la belleza del Machalé Que linda tierra es el Machalé, la tierra querida donde nací Cuando estoy lejos sufro por ella y fuera de ella no se vive Cuando estoy lejos sufro por ella y fuera de ella no se vive Allá cerquita de la nevada hasta Santa Marta en la capital Esta bonita orilla del mar, donde el durita llega y se ama Esta bonita orilla del mar, donde el durita llega y se ama Desde una playa que es un timor hay que hace un contrato con la nevada Este paisaje es un panorama que queda impreso en el corazón Entre paisaje es un panorama que queda impreso en el corazón ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!